Confirmado, primer salida del Barcelona. Además, ofertón para robarse a Ramos del Real Madrid y buenas noticias para Osmané Dembélé. Gambeteros, como les informamos el día de ayer, el interés del Chelsea por Jano Black está a todo lo que da. Y es que el cuadro de los Blues quiere reforzarse de cara a la siguiente temporada para dominar la Premier y campeonatos europeos, por lo que está haciendo grandes fichajes y su interés por el guardameta colchonero está al tope. Ahora fue el mismo Atlético de Madrid quien respondió a este interés y fue tajante con los azules. Esto de acuerdo a Mundo Deportivo y la respuesta fue si lo quieren, tienen que pagar su cláusula de 120 millones de euros. Así de sencillo, no habrá negociaciones ni intercambios. Bienvenidos a tus gambenotas. Como te mencionamos, el Chelsea anda con todo y como sabemos, además de fichar a Timo Werner, tiene en la mira otra joya de la Bundesliga. Solo queda saber si Kai Havertz aceptará la oferta del cuadro londinense para cambiar de aires a la Premier League y según cuenta The Sun, sacaron las armas pesadas, pues Peter Sech viajará a Alemania para convencer al joven Promesa para que se decida por Stamford Bridge. Por su parte, el héroe Sanélla da por hecha la contratación de Kai al Chelsea, pues durante su presentación como jugador del Bayern Múnich dijo lo siguiente. Es bueno que el Chelsea ya haya firmado a dos talentos top de Alemania como Werner y Havertz este verano. Ah, ¿sabrá algo que nosotros no? Otro equipo de la Premier que está buscando reforzarse es el Manchester City, equipo que, de acuerdo a Sport, tendrían un presupuesto de 300 millones de libras, casi 330 millones de euros para reforzarse y mejorar la plantilla. Los requerimientos de Pep son dos centrales, donde las opciones son Caliducu libali, Diego Carlos del Sevilla o Milan Skriniani del Inter. En el segundo perfil suena David Alaba, que aún no renueva con el Bayern, además de Nathan Ake del Vormut. En la lista de compras también está un sustituto para el héroe Sané y el candidato es Ferran Torres. Y como comodín ofensivo también está barajeándose el nombre de Lautaro Martínez y el deseado por Chelsea, Kai Havertz. En otras noticias, Sergio Ramos recibió una oferta millonaria, pues el diario Sport asegura que el entorno del jugador reveló que hay una oferta seria de un club donde el jugador ganaría 22 millones de euros por temporada. ¿Dónde? Claro, en la Superliga China, aunque por supuesto no se especifica aún el equipo. Este medio asegura que Ramos no quiere irse, pero utilizará esta oferta para presionar al equipo, pues el jugador quiere una renovación por dos o tres años, mientras que los merengues solo quieren por un año más debida a su edad. Ramos ha exigido de acuerdo a la fuente que en caso de ser solo un año, le suban el sueldo de 11.75 millones de euros al año a 18 netos, similar a lo que ganaba Cristiano Ronaldo. Aunque claro, probablemente todo vaya bien, pues el propio Florentino ha declarado que Sergio estará todavía un buen rato en el club. Para terminar, nos toca hablar del Barcelona. Y parece que Dembélé, después de algunas temporadas trágicas, por fin recibe buenas noticias. El jugador culé está en las últimas semanas de su recuperación y podría llegar en buen estado a jugar Champions si los blaugranas eliminan al Napoli. Y de acuerdo a Mundo Deportivo, Setién está dispuesto a darle una oportunidad esta temporada, todo para que recupere su confianza de cara al siguiente torneo. Aunque no todo en Barcelona son buenas noticias, pues de acuerdo a medios catalanes, el Barcelona ya informó a un jugador que será su primer baja para el siguiente torneo, pues ya no tiene cabida en la plantilla. Estamos hablando del central francés Samuel Umtiti. Mundo Deportivo asegura que el jugador no se quiere ir del equipo, pero para los culés ya no es opción tenerlo. Y su destino podría ser el Napoli, e incluso se han escuchado rumores del Arsenal. ¿Qué opinan de esta salida, gambeteros? ¡Gracias! Gracias.